Jóvenes, buenos días con todos. Profesor, buenos días. Víctor dice que no se puede conectar a la clase porque tiene falla del internet. Muchas gracias. Buenos días, profesor. Hola, buenos días con todos. Muy bien, vamos a tomar la asistencia del día de hoy. Ok, con voz fuerte y firme me contestan la palabra presente. Ya ustedes son segundo BGUA. Correcto, entonces vamos a abrir su lista para poder tomar la asistencia el día de hoy. Gracias. 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 Rubberto Reynoso, Denise. Presente. Alai. Álvarez. Albiño Presente Arellano Presente Avilés Presente Valladares Presente Aque Moreira Presente Lunet Presente Chimbo Presente Alay, este es el último día que le voy a colocar asistencia Si usted no organiza lo del sonido Yo le voy a colocar falta hasta que sus representantes se comuniquen conmigo Porque cómo participa en la clase si no tiene audio Ok, entonces tenemos que solucionarlo Chimbo Presente Contreras Contreras De la Cruz Presente Díaz Presente Flores Presente Flores Presente Franco Presente Gutiérrez Presente Lou Presente Intriago Presente Clara Presente Clara Presente Medina Presente Conroy Presente Contalbán Contalbán Morocho Presente Niemes Presente No lo veo a Niemes, tiene la cámara apagada Niemes, tiene su cámara apagada, confirmeme por favor Lo que va a tener prendida Lo que va a tener Palle Presente El santes Presente Pinar Gote Presente Plaza Presente Rodríguez Parada Sainz Presente Sánchez 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 Toaza presente Urrutia 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 Vélez presente Chagual Zambrano Vélez Zambrano Vélez Vera Arroyo presente Urrutia no le vale el audio active el micrófono por favor profesor Zambrano se fue a una consulta y dejó la justificación en el chat gracias bien Urrutia tiene plazo hasta el 20 de este mes para arreglar ese problema fuera de ese tiempo si usted no contesta presente tendrá la falta Jiménez Ana Milé presente muy bien jóvenes vamos a compartir el material con ustedes de esta semana esperemos sea una clase muy productiva y que todos participen ok vamos a compartir la clase de esta semana en este preciso momento ustedes son segundo BGUA plan lector ok muy bien muy bien el día de hoy vamos a concatenar con la clase que tuvimos anteriormente de la novela realista se recuerdan cuál era ese joven que se había quedado sin sin padre y cuando su madre murió le pidió que lo vaya a buscar a ese padre que los había abandonado ¿cómo se llamaba él? Pedro Pedro Páramo Pedro Páramo ¿qué tipo de novela era? ¿era una novela de ciencia ficción? ¿una novela de terror? ¿una novela realista? ¿qué tipo de novela era? ¿quién se recuerda? este género de la novela de Pedro Páramo ¿cuál era? bueno las novelas que vimos pues en este caso abordaban temas del realismo social ¿verdad? y habían tres tipos de novelas realistas que eran la novela indigenista la novela de la revolución mexicana y la novela de la tierra ¿a cuál pertenecía Pedro Páramo? ¿a cuál de estas tres clasificación de novelas realistas pertenecía? ¿nadie se recuerda? pertenecía a la revolución mexicana ¿verdad? muy bien en este momento vamos a seguir con este tipo de novelas que nos hablan de las realidades sociales de latinoamérica y voy a solicitar que me digan en una sola frase que ustedes pueden apreciar en esta en esta imagen que estoy proyectando en este momento ¿qué pueden ustedes observar de acuerdo a la imagen que se está proyectando? ¿quién lo tiene ya? ¿de qué tratará esta historia? a ver Les Nivera cuéntame ¿qué observas en la imagen? ¿qué observas parecen campesinos que que están cargando algún paquete ¿en qué lugar será? ¿Costa, Sierra, Oriente, Galápagos? la Sierra muy bien Ana Arellano cuéntame se ven aquí dos posturas dos posiciones ¿cuáles serían esas contraposiciones que vemos en la imagen? o sea, yo veo personas que están siendo como sobreexplotadas y a la misma vez la persona que está sobre el caballo los está entonces ahí aparecen dos posturas ¿verdad? ¿cómo se le llama el que tiene el látigo en la mano? dentro de una hacienda ¿cómo se llamará en ese tiempo en el siglo XX en el siglo XIX? se llama Capatás ¿verdad? y los otros eran pues sus subalternos el tema que vamos a ver el día de hoy es sobre la biografía de Jorge y Casa y su novela más icónica llamada Guasipungo vamos a ver los datos biográficos más importantes de él y cuál es la relevancia histórica que tiene esta obra en nuestro país y en Latinoamérica entera por favor Ana Miler Jiménez léame los contenidos que vamos a ver el día de hoy contenidos repaso tipo de analogía biografía de Jorge y Casa análisis literario de la novela de novela Guasipungo muy bien se recuerdan la estructura que tenían las analogías la clase que vimos anteriormente ya era la las premisas el par base la verbalización para análogo y los distractores ¿quién se recuerda cuáles fueron los cuatro tipos de analogías que trabajamos en la clase anterior? los cuatro tipos de analogías sinonimia antonimia caracterización causa y efecto y la causa de efecto causa y efecto sinonimia antonimia y caracterización ¿qué tal fue en esa tarea? ¿cuántos sacaron? ¿cuántos puntajes sacaron? la verdad ¿cuántos sacó Intriago en esa tarea de las analogías? no he visto pero ¿por qué eso sale enseguida que usted entrega? eso no es que se tiene que demorar Gabriela Vélez ¿cuántos sacó en esa tarea? saqué nueve ya vi Gabriela ¿cuántos sacó en esa tarea de las analogías? también nueve ya Montalbán Daniel ¿cuántos sacaste en esa tarea? Montalbán ¿se encuentra ahí? estoy aquí profesor ¿cuántos sacó en la tarea de las analogías? déje ver mi notita revisen cuántos sacaron en las analogías por favor y sean sinceros no es que por yo también saqué una vez cero en matemáticas no podía ni dormir esa noche al día siguiente ya se me pasó quiero ver cuántos sacaron ahí en esa y que me digan la nota real no me van a estar inventando notas díganme la verdad a ver Intriago ¿cuántos sacaste? saqué nueve ya ¿quién ya tiene aparte de él su nota? Melina ¿cuántos sacaste tú? ocho ya muy bien chimbo ¿cuál fue su nota? nueve ya a ver Jiménez ¿cuál fue su nota? profe ni he visto tienes que verla ya igual la próxima semana vamos a hacer un repaso de todos los temas entonces para que ustedes me digan en qué tema están un poco así que necesitan un refuerzo para poderlo hacer ya voy a mandar un cuestionario chicos y ese cuestionario va a ayudarles como nota de refuerzo ya el cuestionario va a estar hecho por 10 preguntas ya entonces el que lo cumple el que lo realice va a tener esta calificación como refuerzo ya entonces veo que si se recuerdan de las cuatro tipos de analogías que están en pantalla sinonimia antonimia causa-efecto y de característica ok el día de hoy pues vamos como primera parte de la clase ustedes tienen que anotar ahí en su cuaderno en sus apuntes cinco datos que van a aparecer en este video y me van a investigar cuál es el autor y la nacionalidad de esta obra llamada Guasipungo ok me van a anotar cinco datos traten de ser meticulosos esos datos que nadie nadie escuchó pero que ustedes si estuvieron atentos y los copiaron entonces voy a compartir el sonido también me van a anotar esos cinco datos por favor los que no participan les ruego lo hagan porque veo que hay algunos que no tienen notas de participación en clase entonces no hagan luego pues no van a sorprenderse por qué razón tienen esas notas porque ahí si algunos se van a hacer los sorprendidos ¿por qué tengo cuatro? ¿por qué tengo tres profesor? entonces yo les voy a enseñar todos los videos de todas las clases no participan no hablan apagan las cámaras entonces un sinnúmero de cosas que ustedes saben que están sucediendo ¿ya? cinco datos me van a anotar y luego me van a decir el nombre del autor y su nacionalidad vamos a escuchar atentamente resumen de Guasipungo Alfonso Pereira es dueño de una hacienda en Guasipungo a la cual no iba pues preferiría vivir en una ciudad con su esposa e hija y tener una vida hasta cierto punto cómoda la hija de Alfonso Pereira dueño de Cuchitambo la hacienda donde transcurre la acción va a ser madre el padre busca entre las indias una nana para el bebé y elige a Kunshi la mujer del protagonista Andrés Chilikinga el indio creyéndose abandonado por Kunshi va a trabajar al monte y pierde una pierna en un accidente al enfrentamiento entre el indio y el patrón que es inevitable componente social se unó a uno nuevo el patrón pretende seducir a Kunshi asimismo la mayoría de los indios es enviado a construir una carretera con la cual los amos el inversionista extranjero el juez y el cura del pueblo serán los únicos beneficiados en cambio Chilikinga ha sido encargado para ayudar en las obras junto a sus compañeros lo que los obliga a soportar largas jornadas de trabajo y la actitud despótica del capataz incluso hasta arriesgar sus vidas y perderlas el río crece con las lluvias y las obras de construcción de la carretera se interrumpen la corriente arrastra el sitio por donde debía pasar la carretera e inunda huertas y casas de los indios el hambre casi los vence y para alimentar a sus familias deciden Chilikinga entre ellos desenterrar el cadáver de una res muerta en la inundación Chilikinga desesperado debe afrontar una vez más la evidente separación de los mundos de blancos de indios su esposa muerta no puede ser enterrada en el cementerio de la iglesia si el cura párroco no recibe una fuerte suma de dinero Andrés roba entonces una res para conseguir el dinero que garantizaría el entierro de Kunshi pero es severamente castigado por el patrón lleno de indignación Andrés congrega a la indiada enardecida y se desata la violencia la venganza y el asesinato descargando así el cúmulo de odio y rencor tanto tiempo reprimidos Andrés toma desquite del teniente político y de don Alfonso cuya hacienda él y los suyos asaltan pero en donde no había nadie pues los amos han huido a Quito ya solo quedan unos pocos rebeldes entre ellos Andrés Chiliquinga y su hijo quienes se refugian en una choza junto con otros compañeros de repente advierten que el techo es pasto de las llamas ese incendio es el preludio de una muerte segura en un heroico alarde de orgullo y soberbia Andrés torna a su hijo en brazos y angustiado se entrega a las balas gritando Yucanchik Wasipungo de pronto como un rayo todo enmudeció para él para ellos El párrafo y el párrafo lleno de poesía denuncia el abuso la opresión el sufrimiento ancestral y documenta la desesperada voluntad de luchar para terminar definitivamente con ello al amanecer entre las chozas desechas entre los escombros entre las cenizas entre los cadáveres tibios aún surgieron como en los sueños cementeras de brazos flacos como espigas de cebada y al dejarse acariciar por los vientos helados de América murmuraron en voz zulante de taladro Yucanchik Wasipungo la novela tuvo un enorme éxito en la época debido a la denuncia que Ikaza realiza hacia el comportamiento feroz de los terratrientes respecto a los indios y a la expolación de sus tierras Ikaza inserta en el espacio de lo narrativo la durísima realidad de Ecuador convierte a la figura del indio en figura literaria que en la literatura del siglo XIX aparecía sólo como una cuestión costumbrista describe la tragedia de la servidumbre indígena el atropello y el asesinato el abuso del capitalismo y la despiadada explotación al indio andino y a pesar de ser tratada por la crítica como una obra con estilo descuidado la fuerza y la maestría en el uso del lenguaje su prolífico léxico indígena la convierten en una de las obras imprescindibles del indigenismo literario de su país y de América Latina bien ¿cuáles serían esos cinco datos de esta obra llamada Huasipungo? nombre del autor y su nacionalidad vamos a partir de ahí ¿cuál es el escritor el nombre completo del escritor de esta obra realista indigenista? Jorge Icaza Coronel Jorge Isaac Aconole perfecto Jorge Icaza Coronel su nacionalidad ecuatoriano de Quito orgullosamente ecuatoriano pocos autores ecuatorianos han tenido tanta trascendencia a nivel mundial si ustedes van a México y le preguntan a un profesor de literatura mexicano si conoce la obra de Huasipungo le va a decir que sí si va a Perú a Bolivia Colombia Chile Argentina si un profesor de literatura no sabe Huasipungo no ha leído nada entonces Jorge Icaza tiene la suerte y la dicha de haber escrito este maravilloso este maravilloso en este caso denunciamiento acerca de esa explotación indígena es un ecuatoriano perfecto entonces cuáles fueron los cinco datos que ustedes anotaron de la historia como tal que este video trató de resumir el libro ya cómo muere el protagonista qué frase dice al final qué pasa al principio qué pasa con la esposa quién los explota a ver me alzan la mano y me van diciendo los datos que anotaron nadie al final cuando ya va a morir verdad él dice una frase que es la dice cuando creo que tiene al hijo en brazos imagínense en ustedes alguien que está defendiendo una idea una causa como en las protestas y está con su hijo en brazos y dice que cuando él sale diciendo eso en un acto de heroísmo de valentía de soberbia todo se enmudeció para él al sonido de las balas qué nos quiere decir eso qué pasó con él ahí será que siguió vivo para contarlo o ahí fue su final entonces en esta parte de la obra él muere verdad él muere la choza se estaba quemando recuerden que él había ido a la hacienda de los de los patrones y habían ido algunos rebeldes luego se escondieron en esa hacienda en esa choza que luego le salió fuego provocado obviamente por los dueños pero la mayoría de los patrones estaban naciendo y había huido a otra provincia ya se habían ido ya se habían ido todo esto empieza con un capataz que se llama Alfonso Pereira tenía una hija verdad a la cual le buscaban una nana para su niño ¿saben qué fue lo que hizo la hija de Alfonso Pereira? ¿qué fue lo peor que pudo haber hecho? haberse embarazado adivinen de quién era el hijo de ella ¿de quién creen que era el hijo? ¿qué es lo peor que le podía hacer el papá a ella? a ver salir embarazada ¿de quién? el padre no recuerden de un indígena de un indígena entonces el hijo de ella iba a ser indígena también entonces el padre se daba en contra del piso por esta esta situación ¿ya? ¿quién me puede decir otro dato de la obra que escucharon en el video? ¿alguien anotó otro dato? que los indios pasaron o sea ya pasaron como algo secundario a pasar a ser una figura literaria o sea que lo que escribió Jorge y Casa primero le decían que era una forma descuidada ¿verdad? solo hablaba de las costumbres de los indígenas y luego ya formó parte de una forma de hacer literatura de hecho en América hay muchos otros libros otros autores que hablan de la parte de la de la realidad indígena si un libro tiene algo que ver con otro o habla del mismo tema a eso se le denomina en literatura intertextualidad ¿qué cosa es la intertextualidad? cuando otras obras se parecen mucho al tema que yo he publicado en mi libro en mi obra ¿ya? entonces en esta parte pues la parte indígena tomó mucho mucha relevancia aparte de Avilés ¿nadie más anotó ningún dato? yo puse que su éxito fue porque el caso denunció la sobreexplotación que estaban ejerciendo los terratenientes contra los indígenas ya perfecto hay una denuncia sobre una situación y esa denuncia era sobre algo real o algo ficticio todo lo que escribió Icaza era basado en hechos ficticios o también eran parte de la realidad de ese siglo ¿qué piensan ustedes? bueno realmente todos los hechos que vivió Jorge Icaza pues en su niñez en su adolescencia y en su juventud permitieron crear esta obra ¿verdad? fueron basadas en hechos reales en su gran mayoría entonces voy a solicitar en este momento que me realicen este taller ¿ya? que se llama Jorge Icaza Guasipungo aquí tenemos las imágenes ok vamos a hacer un análisis literario ¿ya? todos en casa tienen que tener esta parte del taller por favor Domenica Díaz léame cuáles son las partes de este análisis literario que debe tener adelante ¿la primera parte ¿qué nos dice? datos biográficos datos biográficos la segunda parte ¿qué nos dice? análisis de forma análisis de forma Mayhoe la tercera parte ¿qué nos dice? análisis de contenido bien Domenica Flores en el análisis de datos biográficos ¿qué datos tenemos que obtener? el título de la obra el autor la liberación del autor el contexto histórico del autor bien en este momento en este preciso momento todos les voy a dar un tema lo van a ir pasando por el chat y los demás en casa lo van a ir copiando y lo van a ir adaptando a esta tabla ¿ya? por el momento ¿qué datos ya tenemos de nuestra obra? ¿qué datos podemos tener? el título ¿qué más? y el autor ya nos falta buscar su biografía que es algo corto su contexto histórico del autor y entonces voy a dar esa parte ¿verdad? Les Nivera me vas a ayudar con la biografía una biografía que tenga sus dos nombres apellidos donde nació quiénes fueron sus hijos qué hizo como escritor algo corto lo copias lo vas redactando y lo pegas en el chat y todos en el curso lo van copiando y lo pegan en esta parte ¿ok? Doménica Díaz usted nos va a ayudar con el contexto histórico del autor ¿ya? ¿qué pasaba en ese momento en el Ecuador cuando Jorge Casa escribió Guasipungo para poder encontrar eso ustedes coloquen análisis literario de la novela Guasipungo o biografía de Jorge Casa o contexto histórico de Jorge Casa en Guasipungo palabras relacionadas ¿ya? Siguiente Evelyn Valladares ¿cómo estás Evelyn? buenos días te tocó la producción literaria vas a investigar los nombres de los libros del autor ¿qué otros libros produjo? ¿y en qué años fueron publicados? o sea si él escribió diez obras al lado de cada obra tienen que estar los años tienes que ir investigando e ir anotando y ya cuando tengas todo eso lo copias y lo pegas acá con el título producción literaria ¿ya? entonces Doménica también tiene que poner el título en el chat contexto histórico del autor y Les Nivera colocar biografía del autor Doménica Flores nos va a ayudar con la estructura narrativa de la obra si es una narración interna externa etcétera estructura narrativa de la obra Guasipungo Albiño Joseph ¿se encuentra en la clase? Albiño habilite su micrófono por favor bien me va a buscar el vocabulario palabras que aparecen en la obra me va a buscar cinco palabras ¿ya? Valentina Monroy cinco palabras más Ana Milés Jiménez cinco palabras más del vocabulario de la novela Guasipungo Damián Medina cinco palabras más ¿ok? cinco palabras con su significado María Ángel nos vas a ayudar con el argumento de la obra ¿ya? Buscas ahí argumento de la obra Guasipungo escoges el que esté mejor redactado y lo envías ¿está comprendido María Ángel? Sí profesor Listo de la cruz usted le va a ayudar a su compañera María Ángel va a buscar otro argumento de la obra es decir que aquí en este análisis van a haber dos argumentos argumento uno de María Ángel y argumento dos de la cruz busquen bastantes argumentos para que escojan el mejor ¿ya? entonces comiencen a trabajar en este momento Fausto Lara ¿me puede escuchar? Fausto Sí profesor Listo Fausto usted nos va a ayudar con el tipo de lenguaje ¿qué tipo de lenguaje utiliza la obra Guasipungo? ¿ya? tipo de lenguaje Jennifer Morocho ¿te encuentras Jennifer? Hola bien Jennifer usted nos va a ayudar con la intertextualidad va a buscar cuáles son esos otros libros que tienen que tienen relación con la obra Guasipungo ¿qué otros libros hablan del mismo tema? ¿ya? entonces Jennifer la intertextualidad Giovanna Apolo nos va a ayudar con el tema ¿qué temas aborda esta obra? va a colocar ahí análisis literario Guasipungo temas y va a buscar ahí todos los temas que aborda esta obra luego lo va a copiar y pegar en el chat Giovanna ¿me entendió la orden? ¿me confirma? Sí profesor Listo Giovanna vamos ahora con Melanie Franco ¿se encuentra Melanie? Sí Ya Melanie nos va a ayudar con los personajes principales ¿cómo se llamaban? y una breve descripción de cada uno Diana Vaque ¿se encuentra? con los secundarios Diana nos va a ayudar con los personajes secundarios Denise Augurto nos va a ayudar con la descripción física del protagonista y con su con la descripción física ¿sí? Miguel Urrutia nos va a ayudar con la actitud del protagonista ¿ya? ¿cómo era ese protagonista? ¿era bueno? ¿malo? ¿qué características tenía dentro de la obra? para los dos estudiantes ¿está comprendida la actividad la física y la actitud del protagonista? ¿lo comprendieron? Sí profesor el tiempo el tiempo de la obra ¿en qué tiempo se desarrolla? nos va a ayudar Yair Alay ¿me levantas la mano Yair? si si comprendiste lo que tienes que buscar el tiempo ¿en qué año? ¿en qué siglo? ¿ya? tienes que buscarme ¿en qué tiempo se desarrolló la obra Aguasipungo? perfecto vamos a continuar Daniel Flores nos va a ayudar con el espacio ¿cómo se llamó la hacienda donde se desarrolló la obra? ¿en qué provincia se desarrolló? ¿qué otros espacios de la serranía ecuatoriana habla Aguasipungo? tiene que hacer una buena investigación para que esté lo concreto y lo exacto y lo que debe de estar en el espacio ¿ok? luego sigue los valores ¿ya? nos va a ayudar vamos a ver Lisette nos va a ayudar con los valores que nos promueve esta obra ¿ya? valores de la novela Aguasipungo vamos a continuar con Roberto Roberto nos va a ayudar con el tipo de narrador que tiene esta obra si es omnisciente si es testigo si es protagonista ¿ya? Gabriela Vélez y para todo el curso van a aumentar en el último cuadro tipo tipo de novela me va a investigar cuál es el tipo de novela Aguasipungo si es ciencia ficción si es terror a qué tipo y a qué género pertenece tipo de novela y su género ¿ya? bien el resto de estudiantes ya puede ir llenando su tabla que tenemos acá les voy a dar hasta las 12 y 20 para hacer esa búsqueda y ese envío o sea que 12 y 20 ya todos tienen que haber comenzado a enviar los mensajes para que sus compañeros copien y llenen esta ficha y este análisis literario ¿ok? tengo cuatro cámaras apagadas bueno serían tres porque hay un estudiante que utiliza dos dispositivos entonces tres cámaras apagadas ¿ya? una dos y tres ¿correcto? Fausto ¿usted utiliza dos dispositivos? sí profe ya entonces solamente serían dos ¿ya? bien sería Ashley y sería Apolo ahora Niemes ¿por qué recién ingresa? cuéntenme ¿qué sucedió? ¿qué sucedió? Dominic Niemes ¿por qué recién ingresa? listo Dominic si le asigné un tema para que averigüe y lo pegue en el chat de Guasipungo ¿qué? 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 ya vamos a darle el tipo y el género de novela que es Guasipungo que tenemos que colocar aquí al final también donde dice tipo de novela y género averigüenme y cuando ya lo tenga lo pasa por el chat para que todos lo copien y lo peguen ahí tenemos menos de un minuto a las 12 y 20 nos vamos a conectar ya con todo lo que hemos investigado para directamente pegar en el mensaje voy a finalizar la reunión 12 y 20 ya tienen ustedes que pegar ese ese examen si las palabras son con el significado correcto Damián profe dígame Valladares me escucho las propiedades literarias tienen que ser obras o los libros ya cuál tema le di este Valladares léame el tema que le di propiedad producción literaria ya producción son los nombres de las obras de Jorge y Casa por ejemplo él escribió el libro Chuya Romero y Flores en el año 1934 1934